Bueno, en otras cosas no hay ningún impedimento para que el presidente López Obrador desempeñe su cargo en estos días y aún así ayer dijo que se quedaba al frente de la administración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hoy tuiteó en estos días en que el presidente López Obrador está de descanso, nos encargaremos de darle continuidad a las tareas y pendientes de cualquier eventualidad. Estamos en coordinación permanente con las dependencias federales y estatales para garantizar la seguridad del país. Bueno, pues así es el tema.